hoy más la música que tenemos este dominguito aquí para echarle ganas y ahora qué se va a hacer ya la revolvieron dominguito ando como crudo y no y no pisteado así que para que tenga razón porque me dola la maceta deja ver si nos podemos aventar una modelito de ese tamaño este es el mío y acá que vamos a jugar que es el fuerte fue el fuerte por fin por tener y y y y Está bien brillita Sí Bueno Vamos a poner a ver cómo se juega este juego Para empezar Tenemos que encontrar La mula de qué De seis De cero Una mula ahí No A ver Las profesionales para jugar De doble ¿Cuál es? De doble No pues yo tengo De doble No from you From here Ah Les estoy diciendo Y me están diciendo Que de doble Yo les estoy preguntando Cómo se juega O sea que hay que buscar De las que están sobrantes Buscar una Una mula De la que caiga Ya salió Que es de Tres, seis, nueve, doce Veinticuatro Grises Entonces tendremos que ver Si las tenemos Ahí está Es una mula De veinticuatro Ahí está Vamos bien Ay, hijo del agua ¿Para la pinta? ¿Para la pinta? Ya, no Ya, no Ya, no Ya, no Ya, no Ya, no ¿Para rosa? Sí 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 Ya, ya, ya ¿Para la pinta? Sí Sí ¿Para la pinta? Oh, es Mine No 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 puedes No puedes No puedes Hasta que robes Hasta que robes ¿Los tres? Cuatro No Cuatro Ah, pero la acabas de poner Oye, acabas de poner Oye, la acabas de poner Deja ahí Ya que te voy a tocar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Keep forgetting Déjame, voy acomodando ahí Go, just go ¿Qué? Because I went It was my turn ¿Cómo iba a ser tu turn? Yes, you went, it was me Si es por este lado o por acá comenzó Comenzó por este lado, no fue por de qué lado Eh, pues salieron tramposas Por eso, por eso matan la gente No, 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 no No, 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 no Just do the fort, yes Bye, Diana Bueno Salud Salud I was like, where are you giving to that, too? I was gonna grab it Asi va el juego Aquí están las mías, mira, tan bien como vamos Dos, cuatro Torcido voy Por fin Y bueno, metal trenecitos Porque uno puede, ocupa ayuda Y si ya ahorita que me pone Ella esta ficha Que va aquí Si no la ocupo Pues lo quito Pero creo que lo sigo ocupando Así está la situación Pues si no tenía Como te iba a ayudar A ver, que es lo que ocurrió ahí Que tuvo que tragar Cuando te queda dos Tienes que darle así Desde que pusiste la tercera Si, si no te tienes que robar dos Y se la olvidó Bueno, ahí está el porqué Esa la mandé yo Entonces, que pasó Que les ganó tu padre Siete La primera round Les gané con el siete Así terminó el juego, miren Bueno, vamos a dejarlos con un saludo Un fuerte abrazo a toda la gente Que mire este video Y pues, si quieren aprender a jugar Pregúntenos Si acá les dejan a saber Y si alguien sabe otra forma De cómo se juega este jueguillo Pues díganos A lo mejor la estamos regando Así que un saludo Un fuerte abrazo Diviértanse Y como digo yo ¿Cómo es? Hagan bien Y Dios viene aquí Amor